Mira amigos, a esta hora también se realiza información de último minuto y es que se realiza la inspección y el recorrido por la empaquetadora en Fuerte Tiuna. Vamos a verlo. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en uno de los centros de empaquetado de alimentos de los CLAP, de los que hay en todos los estados de nuestra amada Venezuela. Estamos realizando una inspección. Este es un centro de empaquetado que está en Fuerte Tiuna y en unión cívico-militar con 380 trabajadores, tanto de la Fuerza Armada como civiles, están empaquetando los CLAP que serán distribuidos mayoritariamente en el municipio Libertador. Estamos desplegados en los CLAP, casa por casa, este fin de semana, los gobernadores, los alcaldes y nosotros chequeando que desde el mismo centro de empaquetado se realicen las bolsas de comida que serán distribuidas por los CLAP. Damos acá un saludo a los trabajadores de Mercal de este centro de empaquetado. Un saludo de parte del presidente Nicolás Maduro. Este centro de empaquetado es con producción nacional. Todos los productos de las bolsas que aquí se empaquetan son de productos nacionales a través del programa de entrega de materia prima que hace el CUSPAL a la agroindustria y que luego son entregados para la conformación de las bolsas CLAP. Bueno, este centro de empaquetado produce mensualmente 542 bolsas. Es realmente un gran mérito de toda la producción, puede ser ya debidamente distribuida, en este caso, en el municipio Libertador. Bueno, aquí están los jóvenes de la patria trabajando, empaquetando para luego ser distribuidos con los comités locales de abastecimiento y producción. Aquí esto es una línea de producción de las 18 mil bolsas que se empaquetan diariamente. Ustedes pueden ver puros trabajadores jóvenes, jóvenes trabajando por nuestra patria. Venimos de la parroquia Catia, en el municipio Libertador, donde estaba la alcaldesa Erika Faría, con un plan de distribución de proteínas asignado especialmente por el presidente Nicolás Maduro. Mensualmente se atienden, con este programa social creado por el presidente Nicolás Maduro, 6 millones de familias de nuestra patria. Esta es la Venezuela en positivo, esta es la Venezuela potencia, donde trabaja a raíz de las mismas capacidades de nuestro pueblo para garantizar los alimentos. No la mendicidad a la que la derecha extremista venezolana quiere exponer mundialmente a Venezuela para justificar una intervención internacional como una falsa, un simulacro de ayuda internacional. No necesitamos ayuda humanitaria internacional porque en Venezuela está vigente el modelo del socialismo bolivariano, donde la organización popular, donde el pueblo unido está atendiendo sus propias necesidades desde las grandes potencialidades que existen en nuestro país. Bueno, yo quería darle la palabra al presidente de Cuspala, el coronel Rojas, y luego a un joven viceministro que viene de nuestra juventud, que es el viceministro de producción de alimentos. Por supuesto, explíquenle al país, coronel, cómo funciona este centro de empaquetado, cómo es la entrega de la materia prima y cómo aquí está expresada la producción nacional. Todos debemos abocarnos a la producción nacional, que los CLAP se nutran de la producción nacional. Muchas gracias, vicepresidenta. Un saludo al pueblo venezolano. Bien, como usted bien lo decía, lo que está ocurriendo acá en este CEAC, en este centro de empaquetado de los CLAP, es precisamente parte de la cadena final de todo el procesamiento de la materia prima, que más o menos ocurre de esta manera, para que el pueblo venezolano lo sepa también. La agroindustria venezolana, que se encuentra instalada en nuestro país, que está trabajando, que cree en nuestro país, que apuesta a las políticas del gobierno venezolano, reciben la materia prima que les entrega el Estado venezolano, y también la materia prima que se obtiene de producción nacional. Esta materia prima posteriormente es procesada, maquilada, como se dice en los términos de la agroindustria, y posteriormente es entregada al Ministerio de Alimentación, quien va distribuyendo a los diferentes planes que lleva el gobierno nacional. En este caso, donde nos encontramos actualmente, es el plan Mercal. Aquí se procede al empaquetamiento de la bolsa, que se encuentra ya prediseñada de aproximadamente 15 kilos, y estas bolsas posteriormente terminan en el proceso de distribución que hacen los CLAP. De esta manera, se cumple el ciclo. Digo que es parte del ciclo, porque nos quedaría entonces entregar a las comunidades y que estos reciban esta bolsa de alimentación que es tan importante en estos momentos. Vicepresidente. Así es, Coronel. Bueno, venimos de anunciar de un nuevo sistema para la entrega de los CLAP a través de la lectura del BQR que será registrada en el sistema PATRIA. Esta semana, toda la vicepresidencia económica, encabezada por el vicepresidente de Economía, Tarek El Aysami, se desplegaron por toda Venezuela, instalando los estados mayores de los comités locales de abastecimiento y producción para establecer un registro que permita certificar la entrega directa al ciudadano. Ahí está el carnet de la patria, ahí está el sistema PATRIA, como una plataforma tecnológica que garantice que este subsidio llegue directamente a nuestro pueblo. Un subsidio contra la guerra económica, un subsidio contra la asfixia que pretende el gobierno de Donald Trump y su gobierno satélite a través de la ficha financiera y comercial contra Venezuela. Pero nosotros, por encima de eso, trabajando por Venezuela, garantizando la soberanía del país, garantizando la soberanía alimentaria, nada nos va a sacar de nuestro camino de independencia. Yo quería preguntar al joven viceministro de producción de alimentos, que nos explique cuántos trabajadores hay acá, cómo se distribuyen las bolsas. Muchas gracias, vicepresidenta. Mi saludo al comandante y presidente Nicolás Maduro. Todos estos trabajadores, más de 400, 200 de la Fuerza Armada Nacional, 200 de Mercal, están dispuestos a seguir trabajando en lealtad absoluta por nuestro país, por nuestra independencia. Hoy más que nunca. Y aquí los ve, sábado, domingo, lunes, toda la semana, produciendo lo que nos corresponde, más o menos unas 18 mil bolsas. Vicepresidenta, todo esto es un sistema no improvisado, un sistema que viene perfeccionándose día a día, que comienza desde la materia prima y va hasta la distribución, y ahora con el carnet de la patria, va a ir a las manos de quien lo necesita. Arrebatándosela de muchos venezolanos que, valiéndose de miles de cosas, a veces caen en la guerra y la llevan por el bachakerismo. Nosotros vamos a perfeccionar este sistema para llevársela a quien más necesita y demostrarle al mundo que el gobierno bolivariano, que el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, está comprometido con el pueblo venezolano. Muchas gracias, nuestro joven viceministro. Bueno, presidente Nicolás Maduro, estamos desplegados garantizando que este extraordinario programa contra la guerra económica a través de los CLAP esté garantizando los alimentos al pueblo de Venezuela tal como usted lo ha instruido. Nada nos va a sacar de nuestro camino, que es paz con desarrollo económico, paz con tranquilidad social, y el pueblo de Venezuela, con su juventud al frente, en la vanguardia, garantizando el bienestar social como lo dictó nuestro libertador Simón Bolívar en su extraordinario discurso de angostura y lo retomó con mucha fuerza el comandante Hugo Chávez. Gracias.